Soy de querido y arrogante No soportan verme puro Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre soy al fiel No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Este breve me ha gustado la aventura Los favoreos se los pido a San Cruz Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi papá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Estoy junto a mis hijos No me importa andar quedando bien con nadie Arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del villar 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 Hoy día son mis hijos y mis fans, un abrazo para todos mis carnales Y el rebelde que se manchó de pintura, y en las calles también velas y muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza que dejé allá en Zacatecas Colección juguete dorado, en las cachas se quedó el karma grabado Así como también me grabe la piel, cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del metal, para recordar a Ariel Todos estos son doloros, padre mío, los seguidos pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar, y en la vida sí tiene que batallar Me retiro, no sin antes mencionarles, yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar